¡Hey mi gente! Sean bienvenidos una vez más a su podcast. Dímelo a 24 facciones por segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con sus anfitriones Amado Marte Taveras y Danilo Arroyo. Esta es la entrega número 147 donde le vamos a traer un excelente tema en el día de hoy de una serie de Netflix que está en tendencia. Como nuestros suscriptores y seguidores de este podcast saben, aquí en este podcast no hablamos de series desde hace un tiempo porque tenemos un podcast especial en el que solamente hablamos de series. Pero creemos que es más que meritorio en este podcast hablar de esta serie, del volumen 3 de esta fabulosa serie. Nos referimos a Love, Death and Robots, Amor, Muerte y Robots, que ya estrena, acaba de estrenar, que es el que vamos a hablar, el tercer volumen, la tercera temporada. Fascinante, igual que las dos anteriores, pero queremos decirle que si estás aquí por primera vez, que te suscribas al canal, que compartas este video con amigos, familiares, vecinos, con todo el mundo. Haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones de todo el contenido de Danilo Arroyo TV de ATV. Así que, Amado, aparte de Love, Death and Robots, ¿qué viste durante la semana? Nada, yo estaba en el show. Bueno, ayer me puse a ver la película de Disney, de Marvel, Shang-Chi, algo así que se llama. Shang-Chi. Shang-Chi, sí, porque una amiga, bueno, la muchacha esa que te dije, que se está heavy, la empecé a ver, pero no la vi completa porque estaba súper cansado. He estado saliendo mucho, bueno, estaba bebiendo y saliendo mucho, y no he descansado, y estaba en el show ese, no he visto muchas películas, para ser sincero. Ok, bueno, yo estuve viendo ciertas películas que estaba atrasado, que pronto en el canal voy a hacer unos reviews, aparte de cada una de esas películas, que sorpresa. Pero, en este podcast de hoy, vamos a hablar de esta serie, Amor, Muerte y Robots, Love, Deaths and Robots, el tercer volumen. Como dice el título en la descripción, vamos a hablar, a desgrosarlo, episodio por episodio, de una manera breve. Vamos a dar nuestra opinión, y vamos a empezar con el primer episodio, o con el primer corto animado, de Love, Deaths and Robots, el cual se titula Three Robots Exceeds Strategy, como tres robots, estrategia de escape, así se titula en español. Este corto está dirigido por Patrick Osborne, y está escrito por John Scalzi, está protagonizado por Josh Brenner, Gary Anthony Williams, Katie Lowe's and Chris Parno. Bueno, ok, crítica de este primer episodio, a mí me pareció más que creativo, porque en este podcast, en este episodio, aparecen tres robots que vienen, quién sabe, de qué planeta, de qué galaxia, de una tecnología muy avanzada, y al parecer la interlocución de estos tres robots, personajes, venían de una galaxia, de una galaxia, o de un mundo que le llevaba muchísimos años luz de avance, o quizás, o es lo contrario, eran un planeta nuevo, que venían a ver un planeta que ya había pasado a la prehistoria, que solamente quedaban vestigios del mismo, y estos robots de alta tecnología iban hablando de cómo fue la evolución del ser humano en los últimos siglos, vamos a decir, siglos 22, 23, 24, que supuestamente de aquí a allá ya no va a existir la humanidad, y me gusta mucho de cómo dividieron la historia, este apocalipsis, en clases sociales, donde como siempre los menos pudientes, eran los que se llevaban la peor parte, pero aquí habían personas ricos, muy ricos, y extremadamente ricos, que son los que se pudieron ir del planeta, y hacer colonia en Marte, y me gustó cómo iban desarrollando la manera de pensar, cómo eran los mecanismos de ataque y de defensa, de los que no pudieron sobrevivir a ciertos virus que los atacó en aquel entonces, o los que no pudieron sobrevivir a sí mismos, a los ataques de sí mismos, de los más pudientes que vivían, tenían un estilo de vida, y otros que tenían un estilo inalcanzable, donde ya la tierra no era poco habitable, y habían habilitado ciertos ecosistemas en el mar, debajo de la tierra, en grandes torres, y cuando ya no había lugar habitable, se fueron en naves espaciales y formaron colonia en otro lugar. O sea, eso nos da como un preámbulo, o una visión futurista, de lo que podría ser la humanidad hoy en día, con todas estas loqueras que ha ido comunicando Elon Musk, de establecer una colonia en la Luna, y también la NASA, que insiste bastante en habitar el planeta rojo, Marte, pero también vimos a los grandes millonarios, los grandes millonarios, los más millonarios del planeta, que hace poco, se metieron en una cápsula y dieron un pequeño paseo espacial, de 15 o 20 minutos, y luego regresaron a la tierra. Es como una práctica de cuando esto se pone insoportable, irse a habitar a otro lugar. También lo hemos visto como un preaviso en otras películas, como la película de Leonardo DiCaprio, la del año pasado, que hizo muchos revuelos. Eso es lo que te iba a mencionar. Sí, la parodia. Eso es lo que te iba a mencionar. Ah, sí. Ahí también se notó que eran los ricos, que bueno, lo que tenían poder, que se iban a otro lugar también. Todos los otros se jodieron y se murieron en la tierra, cuando pasó lo que pasó. Bueno, al final parece que todos se jodieron con los tres pesques. Pero otra cosa llamativa que hay que destacar, que todos los episodios, o en la mayoría de ellos, hay una diferencia estética. Y eso para mí es una de las cosas bestiales de esta serie, sin contar que, bueno, como se llama esta parte, aquí hay un énfasis también a la idea de robots también. Que esta serie es súper creativa, no tanto por el contenido y el mensaje que lleve y todo lo demás, sino la forma en la que es transmitida, la forma que es dirigida y también la estética que utilizan para hacerlo también, ¿verdad? Pero malamente te interrumpí en lo que tú seguías. No, no, no. Continúa, continúa. Nada, porque ya más o menos tú dijiste todo lo que iba con ellos mismos también. Sí, pero me gustó mucho ese toque filosófico y ese toque de... que están vaticinando ciertas cosas que... que es como a los Julio Verne. Estamos viendo un futuro que podría parecer increíble, como cuando Julio Verne en sus libros y sus escritos hablaba de que el hombre iba a llegar a un momento en que se podría comunicar a través de un reloj. Decían que estaba loco. O su marido. O un... o un... algo que se moviera debajo del agua, etc. Y el hombre ha superado todo eso, la realidad ha superado a la ficción, de que el hombre vaya a ser colonias fuera del planeta, en otros planetas que parecen ser inhabitables y los convierta en lugares habitables. Eso no está lejos de que pueda suceder. Ahora, la moraleja de esto es que nosotros de esa historia, nosotros podemos cambiar ese futuro, de que esta tierra en la que vivimos siga siendo habitable. Sí, nos concientizamos un poquito más de cuidar el medio ambiente. Pero que también, que es un revisto muy absurdo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, yo, ese es mi punto de vista, ya saliéndolo un poco del tema y siguiendo en el mismo, de que, vamos a decir, las grandes naciones, las potencias mundiales, entre comillas, que se dicen ser potencias y un virus las destruyó, las puso por el suelo a todas por dos años. Gastan dinero, cientos de millones de dólares, de euros, billones, trillones, en tratar de descubrir lo que hay allá afuera, fuera, en el espacio. Un poco garse acá. Pero no pueden erradicar con la décima parte de ese presupuesto que gastan en esas investigaciones, pueden erradicar el hambre en el continente africano. Con una décima parte. Pueden hacer que todos esos países del África, Somalia y países asiáticos y aquí mismo en América Latina, se acabe el hambre y los problemas. Todavía el hombre quiere ir al espacio e investigar otros estilos de vida, pero el hombre no puede aquí mismo y no se pone de acuerdo con sus ideologías, que es lo que lo divide. Que es gratis eso, poder luchar y resolver eso. Pero, nada, hay que tratar de que, porque nosotros los pobres somos los que nos vamos a joder y los que se van a ir para esos sitios son esos millonarios y cuando vienen a ver van a ser los gatos que se van a ir, los perros. Así como tú dices, eso es de nuevo, es diferencias ideológicas, porque tú, hablando sobre el virus, tú vas a ver que había algunos que decían, bueno, hay que dejar las compañías abiertas porque si no la gente va a trabajar, necesitan dinero para comprar comida y se van a joder. El problema es si van a trabajar, se pueden enfermar y se van a joder como quieran y como ellos son los trabajadores y el empleador necesita del trabajador para poder producir, se van a joder como quieran. Tú vas a ver diferencias ideológicas que joden de una manera u otra, de cierta manera. Y he escuchado mucho eso también, que por ejemplo, con el mismo Elon Musk, cuando él habló eso de comprar Twitter, la gente le decían, coño, pero con ese mismo dinero, yo creo que eran 44 puntos o algo billones, ¿verdad? Con ese mismo dinero, tú puedes utilizarlo para acabar con la hambruna de que mundial o algo así y él le había propuesto a la gente de la United Nations que sí o qué, bueno, ustedes me dejan saber a mí cómo van a financiar y cómo van a gastarlo y vamos a darle porque yo me di cuenta que ustedes tienen un budget de cuánto gastan años y no han hecho nada con eso todavía. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cómo es que están utilizando el dinero? Bueno, también es que eso es como te digo, tú ves todos los años en febrero el Super Bowl, que yo no estoy en contra de eso, es un evento que yo lo disfruto muchísimo como ya americanos que somos, pero ahí se gastan la publicidad que cubre ese evento, estamos hablando de billones de dólares en cuánto, en 45 minutos, en una hora, con todo ese dinero, ¿cuántas vidas, cuántas naciones tú dejarías bien constituida, socialmente bien constituida con todo ese dinero? Pero lamentablemente así, entonces ahí es que yo digo que el hombre en vez de querer ir a conocer otros mundos, porque cuando el hombre no ha podido resolver o ponerse de acuerdo en su misma forma, en su propia forma de pensar, porque la idiosincrasia del planeta es solo una, la del género humano, ni no se han podido poner de acuerdo, imagínate que nos encontremos con una civilización mucho más desarrollada por allá, y entonces. Bueno, yo podría imaginar que habrán algunos humanos que están de acuerdo con la ideología de los aliens en algún momento y otros que no, porque va a ser como nosotros en relación, por ejemplo, de la misma conquista, que alguna gente, bueno, nosotros somos nosotros, por ejemplo, españoles, pero habían españoles que también decían, por eso no pueden hacer esto, ellos también son humanos, si yo me imaginaría algo así, no sé, vamos a ver, y porque, vamos a ver, estamos viendo el tiempo. Bueno, Three Robots, Exists Strategy, Tres Robots y Estrategia de Escape, excelente, es el primer corto, la primera historia del volumen 3 de Love, Death and Robots. Corto número 2, Bad Traveling, Mala Travesía o Mal Viaje, estamos en un barco, donde se, en este barco, barco antiguo, se topan con una criatura alienígena, de las profundidades del océano, que se apodera del barco, y esa criatura necesita alimentarse, pero también necesita llegar a otro lugar para poder alimentar a sus crías. uno de los marineros que es sentenciado a averiguar qué es lo que hay en la bóveda del bote, hace un pacto con este cangrejo, con este molusco gigante, alienígena, donde durante la travesía le iba a ir arrojando la comida para ella y sus crías, y se arman unos cientos conflictos muy bien manejados, las caricaturas, el dibujo animado, las animaciones, los efectos especiales. que es diferente del primero. Exactamente, difiere bastante porque ya está realizado por otras personas, imagínense, esta historia está dirigida por David Fincher, oigan, ¿por quién? Por el veterano cineasta David Fincher y está escrita por Neil Asher. En el cast tenemos a Troy Baker, Kevin Jackson, Fred Castaroid, Anthony Mark Barrow, y Catherine Barry, Perry Sheen y Time Winters y Jane Preston en el cast. David Fincher, otra vez, porque David Fincher es uno de los productores ejecutivos de toda esta serie, de los tres volúmenes, y en cada volumen tiene una historia. En esta ocasión nos trajo esta, Back Traveling. A mí me encantó el suspenso que manejaron en esta y el horror, sobre todo. Y, o sea, como esta criatura atrapaba un cadáver y por el cadáver, a través del cadáver se comunicaba con el personaje principal que se llama Torrin y hablaba con él y así él iba tejiendo toda su maraña. Pero lo que a mí me sorprendió más de esta historia fue el final. Yo pensé que él iba a terminar arrollado, ser devorado por esta criatura y que iba a ser tan ruin, tan cruel de llevar a la isla donde había cientos de miles de personas, llevar a esta criatura para que se alimentara y alimentara a sus crías con toda la persona, pero no. Kilómetros antes de llegar a la isla, hablando con spoiler, eliminó a esta criatura. Pero todo el desarrollo, la crueldad y la inteligencia y la astucia que presentó este personaje principal, oye, es un personaje que a uno le encanta odiar. que tú amas odiarlo. Me encantó este personaje principal y me encantó la historia, sobre todo la gráfica, las ilustraciones, la animación, excelente. Es la idea de supervivencia y mi invito. Yo podía imaginar, yo lo tomé así de punto de vista filosófico como que, miren, uno va a hacer todo lo que pueda para uno sobrevivir, aunque eso signifique que tenga que acabar con todo el mundo, todo el mundazo y que tiene que quedar vivo soy yo. Pero lo utilizo a los dos lados porque, bueno, iba devorando a gente de la tripulación también, que necesitaba también que se vaya yendo por ahí por la suerte en banda y también al mismo porque si no, uno podría ver cómo él iba a terminar muerto también. Sí, a mí me encantó, me encantó bastante esa historia. Es que yo me pregunto, de estos ocho, nueve episodios que trajo este volumen 3, ¿cuál no me gustó? Todos me encantaron, ahora tengo mis favoritos dentro de los nueve. Entonces, ese fue Bad Traveling, el número 2, Mala Travesía, se traduce, dirigida por David Fincher. Véanlo, está excelente. Dejen su comentario aquí debajo, mi gente, de cuál fue el corto, la historia que más le gustó del volumen 3 de Love, Dead and Robots. Ok, vamos a pasar al episodio o al corto número 3 que se titula The Very Pulse of the Machine. Otra cosa también que yo creo que hay que comentar, que cada episodio no tiene el mismo número de minutos, o sea, varían también, que eso es otra cosa llamativa. Algunos son de 11 minutos, otros van a 17 y como muchos van a, otros van a 20, 20, 21. pero el más bajito es de 11 minutos. El más bajito es de 7, el de Night of the Mini Death. Oh, el de los hombres. Te dije que a ese yo no le presté mucha atención, sino por la tarde, luego me quedé dormido y a la noche siguiente lo continué y ese como que no lo memoricé grande. pero este The Very Pulse of the Machine, son dos exploradoras que van a una luna, una luna en una órbita por ahí de alguna galaxia que se llama Jovian, la luna de Jovian. Esta misión termina en desastre, o sea, se van quedando sin oxígeno porque la atmósfera no tiene atmósfera, es pesada y una de ellas muere al instante pero la que sobrevive para poder llegar a la base donde estaban, que estaban a unos 30 kilómetros del lugar donde se encontraban y tenía que hacerlo caminando, ingiere una droga alucinógena, una droga de la cual la computadora que le iba indicando le decía si te aplicas otra dosis puede ser fatal, una dosis más puede ser fatal, pero ella para mantenerse viva ella se inyectaba se inyectaba la droga entonces ahí su mente su cerebro empezó a tener un viaje cósmico astral por el efecto de dicha droga la que no tuvo un buen desenlace le damos un poquito de spoiler pero no tan explícito para no matarle la sorpresa la agonía que iba sufriendo a esta exploradora y teniendo que arrastrar el cadáver de su amiga que murió en el instante y las alucinaciones que le iba causando la droga y la desesperación de ir contando los kilómetros que le faltaban para llegar a la base para poder sobrevivir eran eran bastante estresantes te llenaban de tanta ansiedad que tú te preguntabas wow ya faltan menos kilómetros pero tiene ya menos oxígeno y la droga le está afectando bastante va a llegar va a sobrevivir y lo que se iba y lo que la droga iba logrando en su cerebro las cosas que se iba imaginando las alucinaciones los monstruos galácticos que su amiga le hablaba que ya sea su amiga de una parte física pasó a un plano astral a un plano dimensional y ella ya estaba pasando pero eran las alucinaciones de la droga y más la computadora que le avisaba no la sigas ingiriendo una dosis más puede ser fatal no 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 todo eso todo eso te llevan a un a un estado de ansiedad enorme que tú lo que quieres es que el corto finalice para saber en qué va a terminar para tú mismo salir de esa ansiedad que te produce las animaciones como dice Amado cada corto cada historia tiene una técnica de animación diferente efectos diferentes y en este corto el cual se titula The Very Pulse of the Machine está dirigida por Emily Dean y escrito por Michael Swatwick y está protagonizada por Mackenzie Davis como Marta Kibelson Holly Jade como Julie Barton y Davy Shatran como Head Saps Deeply son tres personajes son dos personajes pero a la computadora que le habla hay otro personaje véanlo el pulso el gran pulso de la máquina así se titula en español The Very Pulse of the Machine véanlo es un corto demasiado cargado de muchas emociones perturbaciones ansiedad suspensos véanlo y no tiene mucho metraje tampoco ese tú no lo viste Amado ese no lo recuerdo bien ahora veo que 17 minutos yo tengo aquí los nombres también tienes ese tienes tú que verlo te va a encantar y el próximo el número 4 que ese fui yo que no le presté mucha atención he dormido y al segundo día no lo continué y me fui al siguiente este Night of the Mini Dead este es un apocalipsis zombie que que se concibe en un cementerio que ahí es donde empieza esta sátira de zombies es otra cosa que llama la atención de esto que ellos no le paran de poner cosas sexuales cosas gordas ellos lo ponen así y dice así mismo que contiene un poco de sexo y luego se torna en una invasión de muertos vivientes que van por todas partes y van desde el centro de Los Ángeles hasta el Vaticano oye como se extiende la epidemia este corto está dirigido por Robert Bees y está escrito por Jeff Poller no dieron el nombre de los participantes del cast quienes le dan la voz a las criaturas a los personajes y nada de eso pero ese si yo vi como se originó vi ciertos aspectos sexuales dentro de este corto la técnica de animación está fascinante el metraje no es muy largo pero mi gente yo se lo voy a dejar amado que le hable a ustedes de este corto te voy a preguntar si tú has visto alguna película que se haya producido así o sea que como que la cámara está desde arriba y son pequeños personajes y moviéndose fast forward todo como si fuera todo acción y hay pequeñas palabras ahora no recuerdo el título pero Disney en los años 80 a finales de los 80 87 88 89 hizo una serie de películas en ese estilo inclusive hay una película protagonizada por Michael J. Fox el actor que hizo Back to the Future que viajaba en el DeLorean en el tiempo él hizo una película que se llamaba The Battle Wars que eran unos humanos miniaturas que se robaban las cosas de los humanos grandes entonces tenía ese mismo estilo del movimiento de cámara a ver estos humanos miniaturas que se movían por adentro de la casa y la cámara en picado desde arriba para poder justificar lo diminuto que eran Battle Wars se llaman los que toman prestados algo así a mí me gustó eso porque me recuerda a algunos videojuegos que son de batalla que son así la cámara está de arriba y los personajes son súper pequeños y se mueven así como en legiones pero está Duraco porque también recuerda a las películas de George Romero incluso en el nombre como se llama la película The Night of the Living Day exacto cosas así verdad La noche de los muertos viviendo exacto y me gusta como por ejemplo ellos siguen produciéndose y desacatado por ahí y luego tú ves en una parte una figura de la Casa Blanca diciendo ellos se creen que van a poder con nosotros y entonces va esa arrogancia de que ellos pueden hacerlo todo y terminan jodiendo todo porque la radiación le da a los zombies y se vuelven peores todavía y bueno no quiero decirle cómo termina pero es una visión muy interesante porque de nuevo como el primer capítulo muestra una cosa que también se ha hablado que también acá tenían especulación de que tú te imaginas que hay algo similar no sé si te acuerdas que hubo un año de que oh hay un zombie en Miami porque tenía como una rabia algo raro y así ok ya eso es otra cosa a otro nivel pero como que te pueden a pensar en una cosa bien interesante así y tú ves como bueno no quiero spoilear porque así no me veo por ahí pero está brutal este capítulo la manera que fue producida es la que sí súper súper brutal eso ese yo lo tengo que volver a repasar eso a verlo de nuevo es más corto dura siete minutos nada más ok este sí me encantó en este link no quedan nueve minutos si se cierra volvemos otra vez Kill Team Kill esta sí me gustó este es el episodio 5 este es un escuadrón de las fuerzas especiales de los Estados Unidos que va a un lugar que son expertos en eliminar ciertas amenazas incluyendo la de ellos mismos pero en un campamento de ellos mismos una misma máquina que fue creada por la CIA eliminó al escuadrón que cuidaba cierta base y entonces enviaron a este escuadrón especial a eliminar eso o aquello que eliminó al escuadrón pero lamentablemente tuvieron un desenlace sorpresivo que no le vamos a decir con spoilers más o menos una idea pero tienen que verlo para que se diviertan cuando estos mercenarios escalan una montaña sin ningún problema hacen chistes con la persona a todo lo que se enfrentan no le temen a nada empieza miando enseñando todo por ahí se topan con un oso gigante un oso robótico al cual le incrustaron unas armas de batalla súper poderosas carras cañones cuchillas de cuartizadoras la misma fuerza del animal que era capaz de en fracciones de segundos o pocos minutos eliminar un ejército entero este escuadrón se fue enfrentando tuvieron ciertas bajas pero cuando parecía que habían vencido a dicha criatura dicha arma letal no fue así se equivocaron este este episodio está dirigido por Jennifer John Nielsen y por Justin Cortés en el cast tenemos a a Joel Michelle Seth Green Gabriel Luna Steven Blunt y Andrew Kishino ok técnica de animación me gustó bastante aunque parecían unos dibujos animados ya convencionales que lo habíamos visto pero la forma en la que está contada la historia la la escena de acción la escena la parte sangrienta el suspenso que encierra y el terror que encerraba esta máquina destructora enfrentándose a este escuadrón y de la forma chistosa como estos mercenarios se enfrentaban a la muerte y a los peligros fue lo que más me gustó me recordó mucho bastante un poco a depredador 1 de Arnold Schwarzenegger cuando se enfrentan en las selvas del Amazonas al depredador en la parte 1 de la forma en que estos soldados se enfrentaban a cualquier mercenario a cualquier otro soldado pero nunca se imaginaban que se iban a enfrentar a una criatura que los destruía en fracciones de segundo tenía una cierta similitud a depredador 1 de Arnold Schwarzenegger y lo interesante que de nuevo esta parece ser otra idea de mensaje que bueno nuestra propia producción es lo que nos termina jodiendo porque supone que esto sea parte de nosotros que me ayude que yo que no termine jodiendo no termina jodiendo a todos si 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 me encantó ese es uno que yo yo lo repetiría varias veces lo repetiría varias veces para verlo me gustó mucho aunque tengo otros favoritos pero ese me gustó bastante me gustó muchísimo pasamos al episodio 6 este tiene un toque científico de ciencia ficción un tanto fantástico muy bien creado con una lógica un tanto viscosa absurda se llama Swarm en esto son dos científicos humanos que estudian el secreto de una antigua entidad alienígena zona del agua pero luego descubren lo tan horrible que es sobrevivir en ese hostil universo esta está dirigida por Tim Miller y escrita por Bruce Sterling en el cast tenemos a Rosario Dawson Jason George y a Fred Tatacciore como Springtel esta técnica de animación me gustó bastante esto era un universo que estaban como como estaban dentro como de una cormena o de un panal donde vivían series alienígenas que parecían ser insectos eran como un nido de insectos y dos científicos humanos convivían con ellos porque estos insectos o esta este universo de estos seres alienígenas vivían por siglos por siglos y por siglos y se autogeneraban pero tenían como una madre como si fuera un panal de abejas donde había una abeja reina que era por la que ellos vivían pero era también la que le daba la vida pero un científico el científico que se hacía llamar Afriel protagonizado por Jason George encuentra una científica que está interpretada por Rosario Dawson ya ya tiene tiempo conoce todo el ecosistema todos los enjambres dentro de eso porque lo que parece es como un nido de insectos y este científico otro llega se acopla a ellos para estudiarlos para poder lograr que los humanos se integren a esto y puedan prolongar su vida pero ciertos insectos o alienígenas no están de acuerdo la madre reina tampoco termina eliminando a la doctora y le hace un reto al científico que si él lo pasa entonces los humanos podían pasar a formar parte de eso la doctora lamentablemente hablando con spoiler tuvo un final trágico pero el protagonista el doctor Afriel aceptó el reto que esta entidad esa madre abeja reina madre reina de este enjambre de insectos horribles viscoso le hizo no sabemos cuál es quizás no sé en el volumen 4 quizás esta historia tenga continuación porque el final para mí de esta historia del episodio 6 fue un poco entendible tú ves tú pero tú ves lo que te dije en cuanto a la idea del mensaje que esto es también lo que estamos diciendo con el primer capítulo cuando estamos hablando sobre otra especie por ejemplo alienígena y si se llega a ir a otro lugar y se encuentran en otra especie algunas personas quizás estén de acuerdo en tener una alianza pero otros no van a estar de acuerdo nunca eso siempre va a ser una diferencia ideológica va a haber una clase de lucha ideología xenofobia un signo exacto alguno va a que eso es de nuevo eso es lo que me gusta uno puede conectar ciertas ideas entre capítulos también así es no pero está muy creativo y es un tanto yo lo estaba viendo y yo me imaginaba si yo estuviera dentro de ese ecosistema con esos alienígenas con todos esos insectos que parecen ser inofensivos que tú te alimentaba de ciertos excrementos que salían del cuerpo de ellos como la doctora yo decía debería de haber un momento determinado en el que yo me sintiera temeroso de que una cosa de esas me devorara porque si yo entro un enjambre de abeja o un enjambre de algún insecto yo como ser humano enorme de tamaño sentiría cierto pavor o temor de que un animal de eso me picara un insecto de eso perdón me picara pero yo quisiera ver cómo este doctor Afriel va a salir va a superar el reto que le hizo a la madre reina de esto ok este me gustó mucho que es el episodio 7 Mason Rats las ratas de Mason este es este es un ratapocalipsis el granjero Mason descubre que tiene una enorme plaga de ratas pero esto se empeora cuando las ratas comienzan a dispararle aquí las ratas tiran flechas y no sé qué otro tipo de cosas y intentan matar al pobre Mason y se desata un infierno sangriento Mason no puede él solo con el pobre rifle que tiene y como 200 mil ratas para encima de él entonces contrata a una empresa de eliminadora de plagas que se vale de unos robots el primer robot que envía la plaga las ratas se lo relajan se lo pasean y entonces se ven a la necesidad de llevar un eliminador de ratas un robot con tentáculo que parece un pulpo que tira desgarra corta etcétera y empieza a acabar con todas las ratas con spoiler o sin spoiler tiene un final en este caso no tan desafortunado como los demás donde las ratas se convierten en aliados de Mason porque estas ratas también se les ocurrió aparte de armarse y atacar a los humanos destilaban un excelente whisky en la misma granja de Mason que eso fue lo que hizo de que Mason en cierto punto los perdonara y terminar eliminando a la amenaza robótica que eliminaba todas las ratas la técnica de animación muy bien se veía un tanto real muy sangriento lo que es este y este Kill Team Kill el 5 y el 7 para mí resultaron ser uno de los episodios más sangrientos donde hubo más brutalidad hubo más sangre destajamientos descuartizamientos disparos a granel sangre que manchan que salpicaban nuestras pantallas etcétera lo cruel que podía ser este granjero Mason y lo cruel que podía ser el discriminador de plagas y las mismas ratas es muy divertido es una sátira muy entretenida y muy sangrienta este corto está escrito por Neil Asher y está dirigido por Carlos Stevens Carlos Stevens y tenemos en el cast a Gray Ferguson que interpreta a Mason y Dan Stevens que interpreta a Nigel Nigel era el el agente de la de la empresa eliminadora de plagas el hombre con el saco que le ofrecía los paquetes de ese era él el veanlo no es muy corto no es muy largo este corto y es muy entretenido y muy sangriento eso recuerda algo que intentaron hacer aquí en New York también que era eliminar y que las ratas en algún momento pero se dieron se dieron cuenta que la rata era necesaria para los yo creo que eran los ores o los que salen en verano aquí que salen por ahí que las ratas atacan a estos otros animales como una necesidad también en New York es necesario entonces exacto entonces como un interés porque por interés pues dime entonces si tú no me vas a ayudar con el whisky te vamos a robar y yo también yo no me voy a dejar matar entonces y era menos trabajo para Mason porque tenía sus propios trabajadores que le iban a procesar su whisky que hay porque él dio su brazo a torcer ok vamos a pasar al número 8 in ball hall system ese medio sangriento también bueno si estos son unos soldados un escuadrón otro escuadrón de soldados que va a rescatar a un reben que fue raptado por unos terroristas y se adentran en unas unas montañas místicas muy antiguas de Afganistán suben a ellas y se meten en los más profundos y entonces ahí para recuperar el rehén se topan con un demonio que se encuentra atado un demonio antiguo que resultó ser más terrorífico que los mismos terroristas que raptaron al rehén pero estos terroristas y el rehén fueron totalmente eliminados por ciertas criaturas que eran creadas o gobernadas por este demonio y aquí vemos también muy sangrientos de personas destajadas eliminadas tuertas que terminan sacándose los ojos a sí mismos muy muy reales las animaciones parecían más dibujos animados parecían más que un videojuego de tan reales que parecían estas animaciones el monstruo estaba muy llamativo parecía un videojuego parecía algo así como Skyrim o algo así parecido a un videojuego de eso y este demonio antiguo encadenado en unas ruinas mitológicas dentro de estas montañas de Aganistán me pareció una historia muy interesante y el final de nuestra héroe que tuvo que sacrificarse a sí misma para que esta criatura no fuese liberada y se convirtiera en una catástrofe para la humanidad prefirió ella misma autofragelarse como dice estirparse sus ojos sacárselo de sus cuencas hablando con spoiler porque este este monstruo te hacía ver cosas visiones a través de tus ojos que era por donde te controlaba y ella para no dejarse controlar tomó el cuchillo de su armamento militar y se sacó los ojos sacó los ojos de sus cuencas tiene algo de tipo ahí con ese final sí muy muy cierto sí estos cortos tienen un cierto toque se basa mucho en la literatura pero también en las filosofías antiguas griegas romanas etcétera y también suramericanas y también en los futuros en los futuristas en lo probable lo probable lo que supuestamente desde ahora la humanidad está deslumbrando que podía pasar en un futuro no tan lejano pero que hasta ahora todo sigue siendo simplemente fábula la ficción pero vamos a ver si la realidad no termina superando eso ok ese era el corto número 8 en bowl hall system como les dije está dirigido por Jerome Chen está escrito por Alan Baxter y tenemos a Joe McDaniel que es el esposo de Sofía Vergara en Vida Real Christian Cerratos Jay Corny Noshir Dallar Stanton Lee Jeff Shine Debra Wilson y Fred Tastacore como The Bone God que así se llamaba la criatura mitológica que estaba encadenada en las ruinas de Afganistán véanlo es un excelente corto también ok último corto este que se ha ido viral ya ajá último corto y mi favorito porque The Three Robots and the Exists Tragedy ese es uno de mis favoritos el primero Bad Bad Traveling que es el del barco donde está la criatura es el segundo que a mí me gusta y el tercero pues son mis tres favoritos pero el número uno el que más me gusta es este Gibaro o Gibaro es un caballero sordo y una sirena mística se entrelazan en una danza mortal y una fatal atracción impregnada de sangre muerte y tesoros este corto está escrito y dirigido por Alberto Mielgo y en el cast tenemos a Gibran Bramble como Gibaro el guerrero sordo y Sara Silking como la bailarina mujer dorada aunque en este corto que es el mejor de todos a la bailarina le interpretan diferentes actrices como cinco actrices ¿por qué? porque en este corto hay algo que difiere de los otros cortos tú ves todas esas animaciones que tuviste cómo llegan todos estos caballeros con los sacerdotes místicos a la orilla del río todo eso en realidad fue capturado en realidad fue capturado en realidad en CGI y algunas en una locación parecida a la de la historia y los personajes fueron puestos ahí y luego de que eso fue hecho así fue llevado a animación oye cómo fue primero que lo hicieron los actores y todo las bailarinas cómo bailaba la de Gold Dancer la bruja dorada esta todo primero fue hecho en vida real capturado en Green Croma y algunos lugares fueron a la locación parecida y vistieron a todo el mundo soldados filmaron y todo eso y luego lo volvieron en un animatronic oye esto eso fue ahí solamente cuántos minutos tiene cuál es el metraje de este corto mira yo lo tenía acá ese tiene como 12-13 minutos si no me equivoco yo te digo ahora pero no es es uno de los como medio medio en comparación a los otros si mirolo ahí tiene concho mira por qué me parece este espérate ahora puse en el volumen 2 si ah no este tiene 17 minutos si este tiene un metraje aceptable un poco prolongado y es como veníamos hablando hace rato de el llanto el cantar de las sirenas que hacía que los marineros antiguos según la mitología del mar de los marineros en el canto de la sirena hacía que los marineros se ahogaran lanzaran al mar y se ahogasen en este caso esta sirena que aparece en un río en un ejército en un ejército solamente con su canto y su danzar producía un cierto sonido y unos ciertos movimientos y todos los mercenarios y todos los caballeros soldados sacerdotes y todos se lanzaban y se ahogaban en el río o se eliminaban entre sí pero estaba Jíbaro Jíbaro un único guerrero que no cayó en este embrujo en este encanto por el simple hecho de ser sordo porque no podía escuchar lo que ella decía lo que ella hacía su cantar su gritar y él tiene una lucha con ella una lucha que termina convirtiéndose en una danza pero luego un simple beso un intercambio de sangre de los dos por un beso sangriento que se dan Jíbaro puede escuchar recupera o obtiene la audición no sé si nació soldo o no sé eso no lo dice la historia pero puede escuchar después de ese beso entonces ahí queda eliminado hablando con spoiler por esta bruja dorada esta bailarina dorada este corto a mí fue el que más me gustó tiene un toque de teatralidad tiene una similitud a algo tiene algo de Homero la odisea tiene algo de la mitología de América del Sur el popol bu y el chilambalán que es algo parecido también a lo que han leído a literatura suramericana óyeme el vestuario el personaje aparte de ser una animación las expresiones como director como director puedo decir eso close up eso close up que hacían cuando la cara eso se veía que de nuevo ese es el que más viral yo he visto yo creo de la serie completa porque tú lo ves a cada rato que lo citan por ejemplo el que sigue Instagram en Netflix lado cualquier Netflix cualquier cuenta de Netflix quiero decir van a notar que están poniendo mucho la parte de la sirena cuando está bailando esa escena eso está olvídate no entonces el vestuario se ve tan real la textura de la armadura este vestuario dorado de esta sirena de esta bruja dorada de esta sirena de río la sangre cómo se sumergen los soldados y se ahogan los caballos en el fondo del río la inundación la catarata el bosque el lugar donde están los sonidos porque nos nos sumergimos el director de este de este corto hizo que cada uno de nosotros nos sumergiéramos nos sumergiéramos en los dos personajes en la bruja esta dorada en la sirena esta dorada y en el y en Jíbaro en Jíbaro en el caballero donde nosotros podríamos sentir y apreciar su soldera los soldos exento de audición y la agonía de esta bruja porque este es el único con el que no puede y se veía la agonía y se desgastaba y se desgastaba y se desgastaba por hacerlo caer en su embrujo y no podía pero lamentablemente Jíbaro siempre las mujeres siempre terminan acabando con una forma u otra pero este es mi favorito de todos me encantó me encantó me encantó me encantó el Love, Dead and Robots otra vez lo hizo las versiones anteriores bien creativo me encantó la versión anterior el corto que más me encantó fue el gigante en la playa un gigante muerto que apareció encallado en una playa y la gente lo que en vez de de verlo como algo científico lo que se tiraba a selfies y todo eso y después lo descuartizaron y las partes del gigante estaban en un sitio después en otra tendría que verlo de nuevo yo lo que sé cuando vi la primera yo dije mierda pero esto es una loquera o sea que es bien creativo es la cosa las animaciones las historias son bien creativos excelente pueden verlo en Netflix en la plataforma Netflix sepase que Netflix no está dando ni un centavo por promocionar esto pero nosotros queremos que la información llegue completa a ustedes Love, Dead and Robots Amor, Muerte y Robots volumen 3 en Netflix la pueden ver y nos gustaría a ustedes que están escuchando este podcast que dejaran su comentario y nos dijeran cuál es el corto de los 9 cortos de este volumen 3 que más le gustó y si tienen alguna diferencia con nuestro análisis de cada uno de estos cortos pues también déjala aquí en la descripción bueno mi gente este fue el podcast número 147 de Dímelo 24 Facciones por segundo un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con ustedes estuvo Danilo Arroyo y Amado Marte Taveras será hasta una próxima entrega donde traemos un podcast muy interesante de una película asiática así que atentos al podcast 148 hasta la próxima mi gente y Amado Marte Taveras y Amado Marte Taveras y Amado Marte Taveras Gracias.